A pesar de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero emitió la convocatoria para el Registro de Observadores Electorales, desde septiembre pasado, en el Distrito 21 ningún voluntario se anotó, por lo que en la próxima elección del 2 de junio no se contará con esta figura que está autorizada para prestar atención a los actos y desarrollo de la jornada electoral. Lo que significa que en los municipios de Taxco, Tetipac y Pilcaya no habrá personas facultadas que tengan la posibilidad de observar el comportamiento de la jornada electoral en este Distrito 21. Acreditados ante este Consejo Distrital no hubo ninguna persona que se registrara. En oficinas centrales al parecer hay algunos y pues desde luego tienen derecho a hacer sus actos de observación electoral en toda la República, en toda la entidad. Sin embargo, aquí en el Distrito 21 no recibimos ninguna solicitud. ¿No hay ninguna? ¿A partir de cuándo salió esta convocatoria? Se inició desde el día, perdón, desde el mes de septiembre y feneció el pasado 7 de mayo. ¿Y nadie quiso ser observador? Nadie, nadie se registró. Sin embargo, se espera que algunos otros del Consejo Estatal del Instituto Electoral puedan realizar recorridos de verificación durante la etapa de votaciones del 2 de junio. RTG Noticias, Raimundo Rubio.